Decir que Héctor Bellerín es un futbolista catalán de 28 años es quedarse muy, muy corta. Sí, Bellerín ha jugado en el Barça, en el Arsenal, ahora en el Betis, pero también es vegano. Se mueve en bicicleta o en coche eléctrico. Cree que los ricos deben pagar más impuestos. No compra ropa nueva, ha creado su propia línea de ropa sostenible y habla sin tapujos de asuntos muy controvertidos. Fue además uno de los poquísimos futbolistas que mostraron su apoyo a Jenny Hermoso cuando el beso no consentido de rubiales. Y también ha denunciado los dobles raseros occidentales en asuntos tan sensibles como el tratamiento dado a la guerra de Ucrania frente a la ocupación israelí del territorio palestino, por ejemplo. Hoy, Habitación Propia sale por primera vez de Madrid y se traslada a Sevilla para conocer un poco mejor a este futbolista típico. Vamos a ver que nos cuenta. Héctor Bellerín, bienvenido a esta habitación propia. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. Bueno, sabes que por este programa han pasado pocos hombres y desde luego no ha pasado ningún futbolista. Tú eres el primero. Te diré que de hecho eres el primer futbolista al que yo entrevisto a lo largo de mi carrera. O sea, hace 30 años de carrera y eres el primero. Así que vamos a ver cómo sale esto. Un honor, un honor. Bueno, yo a todos mis invitados e invitadas les hago siempre la primera pregunta. ¿Queréis ser entrevistados de tú o de usted? De tú, siempre. ¿De tú? Pues venga, de tú. Estás dando esta entrevista a público, que es un medio modesto, es un medio de izquierdas, no cubre información deportiva, salvo que esté atravesada por temas mucho más transversales como el género o algo social. ¿Por qué has decidido hablar con nosotros? Bueno, es un diario que sigo. He visto entrevistas que habéis hecho a amigos y amigas y bueno, para mí siempre intento pues bueno, dar mi opinión y dar entrevistas con todo tipo de medios y me gusta también pues bueno, medios más independientes, también darle la cobertura o sea que bueno, como el fútbol también está muy abarcado por lo que es la prensa deportiva, pienso que es bueno ampliar la voz del futbolista a diferentes ámbitos. Para mí siento también esa oportunidad de ser un altavoz también de algo diferente a lo que se está acostumbrado desde dentro del fútbol. Bueno, dices algo diferente y desde luego tú a tus 28 años tienes un discurso bastante diferente al que se suele tener dentro del mundo del fútbol, ¿no? Tú eres vegano, te mueves en bicicleta, lees libros de mujeres, te apasionan a la moda pero no compras ropa nueva. ¿A ti te resulta difícil ser tú mismo dentro de este mundo de focos y de egos? Bueno, ha sido algo a lo que he aprendido porque tú eres educado y a ti te amoldan a ser un futbolista, ¿no? Llega un momento en la vida que hay una frase que a mí me gustó mucho de Johnny Wilkinson que era un jugador de rugby muy exitoso en el Reino Unido, dice Yo era un enchufe que solo se podía enchufar en el rugby, en todos los otros ámbitos de mi vida yo no me podía enchufar, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y el rugby regía toda mi vida y yo creo que a nosotros nos educan en el fútbol desde muy pequeños y no solo en el fútbol, en la sociedad, en el colegio, como hombres en una sociedad patriarcal nos educan de una forma en la que el éxito, la masculinidad, todos estos aspectos están muy inculcados desde muy pequeño y yo sigo teniendo una parte de mí que vive esa realidad porque también es mi día a día, ¿no? Entonces, un poco el desaprender para volver a aprender es un poco el trayecto en el que llevo desde que tengo conciencia de cómo eso también ha dificultado o ha hecho mi vida más difícil, ¿no? En todo lo que es fuera del fútbol, todo lo que es nivel emocional, relacional, social son cosas que he tenido que desaprender y he tenido mucha suerte de todos mis círculos, de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, incluso parejas que he tenido en el pasado a un poco, a esta palabra que se utiliza mucho ahora, ¿no? Y es un poco más difícil de hablar de nuestros emociones, es muy difícil hablar de cosas en las que no hemos sido enseñados para hacerlo y a veces es difícil. Luego vamos a volver a las masculinidades, a todos estos procesos un poco internos, ¿no? Pero antes, ¿tú te consideras una persona de izquierdas aunque juegues al fútbol como lateral derecho? He jugado de lateral izquierdo alguna vez, ¿eh? Sí, sí, para mí, a ver, es una pregunta con una respuesta bastante obvia, ¿no? Soy una persona que, para mí, me preocupa mucho más lo que son las causas sociales, ¿no? Y, bueno, estas desigualdades que vivimos ya no solo en la sociedad, sino también en el fútbol. Soy una persona que pone por delante siempre lo humano y eso encaja más, pues, con estas políticas de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, pienso que es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Como para corroborarlo, ¿no? ¿Eres de izquierdas o de derechas? Yo pienso que, bueno, es obvio, me he criado en una familia así de toda mi vida. Mi familia es una familia muy humilde, una familia obrera. Y siempre han luchado por oportunidades, por igualdad y siempre han luchado por un mundo, sobre todo, socialmente mejor, ¿no? Y, bueno, yo he mamado eso desde pequeño y a lo largo de mi carrera, como te digo, pienso que el fútbol tiene mucho que ver. He ido dando bandazos, ¿no? Porque al final uno va aprendiendo. Yo, cuando era más joven, tenía otras prioridades en mi vida, ¿no? Yo, de repente, con 16 años empecé a ganar muchísimo dinero y empecé a creer que lo que era el lujo, los coches, la fiesta, eso era lo que te hacía feliz, ¿no? Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta de lo que es la realidad, ya no solo la diferencia de la realidad que vivía yo conforme vivían mis amigos que vivían en mi pueblo donde me he criado toda la vida, sino cuál era la realidad para yo tener una vida estable, para yo tener una vida que mereciera la pena, pues, vivir, ¿no? Y para mí es algo que ha sido muy fructífero el tener esa oportunidad de vivir ese lado y con el tiempo darme cuenta de hacia dónde yo quería ir. Claro, porque dices que vienes de una familia humilde y tú mismo has hecho manifestaciones públicas, ¿no? Por ejemplo, dijiste en noviembre del 2022, decías, como futbolista no estaré en el Mundial de Qatar, me entristece, pero hay una parte de mí que se alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de los 6.500 sobre los fallecidos, ¿no? O sea, yo veo ahí una cierta conciencia de clase, creo que es indiscutible, ¿no? Pero claro, muchos compañeros tuyos también proceden de familias humildes, ¿no? Y sin embargo, parece que cuesta muchísimo en el mundo del fútbol defender ciertos posicionamientos, ya no solo políticos, ¿no? Sino también sociales. ¿Por qué cuesta tanto? Pues yo creo que es un poco el hecho de pertenecer, ¿no? Cuando tú perteneces a un vestuario, cuando tú perteneces al fútbol, ¿no? El fútbol que ha sido algo tan masculino y masculinizado durante tantos años que está ahora como abriendo sus puertas quizás, ¿no? A más igualdad, a veces me cuestiono hasta qué punto, pero es lo que tú te encuentras, ¿no? Desde que eres joven tú te encuentras mucho, pues, gente en esos posicionamientos y es lo que aprendes. Al final tú aprendes mucho de tu ambiente, ¿no? Igual que hoy en día la gente de derechas solo lee información de derechas y al final eso acaba polarizándose, pues cuando tú estás en un ambiente que hay una ideología, al final tú acabas viviendo y creyendo esa ideología, ¿no? Y yo pienso que para nosotros el trabajo está en mirar hacia afuera porque es verdad que adentro también se está muy cómodo y el ser humano en sí es cómodo también, ¿no? Y cuando tú tienes seguridad económica, tienes seguridad en lo que tú haces, tienes tanta gente que te idolatra, ¿no? Es muy difícil muchas veces cuestionarte cuál es la realidad, ¿no? Entonces se pone mucho enfoque siempre en el futbolista y yo nunca es por victimizar, ¿no? Pero se quita mucha responsabilidad también de lo que hay alrededor del futbolista, ¿no? Porque el futbolista en sí está muy protegido, ¿no? Nosotros para mí hablar de política dentro de cuando represento a una entidad también es algo difícil, ¿no? Entonces siempre se nos protege mucho desde muy pequeños y se nos hace, se nos obliga en cierta manera y ya no solo las entidades sino también el resto del público, ¿no? Los aficionados, etcétera, a hablar solo de fútbol y a ser solo futbolistas. Entonces si esa es nuestra realidad y no se nos permite tampoco desde fuera expandir y salir de esta burbuja, es muy difícil cambiar, ¿no? Tú sí que puedes hacer eso, puedes salir a la calle con normalidad o te resulta agobiante, hay gente que te para por la calle o... Bueno, he tenido muchos momentos muy agobiantes, la verdad, he tenido muchos momentos agobiantes, he tenido momentos en los que he sentido que se me ha faltado el respeto, en los que se me ha deshumanizado y nosotros aprendemos a un poco a llevar la profesión por dentro, ¿no? Y afrontar esas situaciones y un poco yo con el paso de los años voy valorando mucho más lo que es la privacidad. Hoy en día apenas uso las redes sociales y eso me acerca más a lo que es mi vida y mi alrededor y me aleja quizá, ¿no?, de lo que es las redes sociales, que para mí eso ya es un mundo paralelo a día de hoy, pero me acerca mucho más al aficionado a pie de calle y yo puedo salir a la calle porque me he expuesto a eso y he pasado el mal trago, ¿no?, de cuando te expones, pero yo hoy en día camino por mi barrio y nadie me pide una foto y la gente sabe que vivo ahí, la gente me saluda y me pregunta cómo estoy y tengo ocasión de generar estas pequeñas, incluso, amistades, ¿no?, con mi alrededor y con el ferretero de abajo y con mi vecino y eso no lo había tenido antes, pero he tenido que pasarlo mal, ¿no?, exponerme para ahora poder estar mucho mejor en ese ambiente y yo creo que es algo que me he expuesto y me lo he trabajado, pero he tenido situaciones en las que ha sido muy difícil, ¿no?, ha sido difícil para mí y para la gente a mi alrededor, ¿no?, el poder disfrutar de unas vacaciones tranquilo, muchas veces es difícil. ¿Tú te has sentido cuestionado por estos posicionamientos tuyos públicos, ¿no?, políticos, sociales, ¿te has sentido cuestionado en los clubes en los que has estado, incluso por los aficionados o no necesariamente? Yo creo que siempre hay dos bandos, ¿no?, siempre, cuando tú das una opinión, siempre va a haber gente que esté de acuerdo contigo y gente que esté en contra, ¿no?, y el mundo funciona así, entonces siempre ha habido un lado, ya no solo clubes, ¿eh?, sino aficionados al fútbol en sí o gente que simplemente ha escuchado mis opiniones y yo pienso que la división de opiniones es normal, es natural y para mí necesaria también, ¿no?, y dentro del club hay gente que piensa muy diferente a mí, ¿no?, pero lo que me gusta es que, bueno, que podemos hablar las cosas, ¿no?, y yo pienso que el ambiente que vivimos aquí personalmente es muy bonito en ese sentido, ¿no?, y yo no necesito que todo el mundo piense como yo, yo lo único que necesito es que la gente respete la opinión que yo tengo, igual que yo respeto las suyas, y lo que me gustaría es poder tener esas conversaciones que para mí son nutrientes para todos, ¿no?, y lo que pasa es que es verdad que yo pienso que temas como la política y la religión muchas veces son muy difíciles de discutir porque son muy, a veces, irracionales y emocionales, ¿no?, pero pienso que es un paso que cuando das con alguien y eres capaz de tablar estas conversaciones, yo pienso que se crean conversaciones y relatos que ayudan a las dos partes, lo que pasa que, bueno, como sabéis, no es un mundo súper polarizado, también pasa en el mundo del fútbol, ¿no?, en el mundo del fútbol cuando ganas un partido a día de hoy eres el mejor y cuando pierdes uno eres el peor, nosotros perdimos un par de partidos hace un par de semanas y parecía que íbamos a descender a la segunda división casi, ¿no?, un poco la sensación que nos daba porque yo pienso que hoy en día todo es como muy rápido y la gente también quiere resultados muy rápido y se pierde un poco un valor que para mí es súper importante que es la constancia y nosotros, algo que deportivamente aquí hemos conseguido, a veces parece que desde fuera, desde mucha prensa deportiva, no se valora y yo pienso que tiene que ver mucho con lo mismo, ¿no?, con esta polarización de opiniones, estas ganas de que todo tenga que pasar aquí y ahora y, bueno, nunca me he sentido, dentro de los clubes en los que he estado, nunca me he sentido que el club me haya faltado el respeto en ningún momento o me haya cuestionado por ninguna de mis opiniones. ¿Y te ha pedido que no hables ni nada? No, 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 siempre, claro, yo siempre lo digo, ¿no?, yo represento una identidad y una identidad está formada, una entidad como el Betis está formada por muchísima gente, una entidad multicultural y con gente con opiniones muy diferentes y yo cuando doy mi opinión la doy desde yo personalmente y el club a mí en ningún momento me ha pedido explicaciones por nada y yo también le estoy muy agradecido, ¿no?, porque sé que en el ambiente que se vive a veces puede ser complicado, pero yo pienso que aquí hemos tenido un grupo también con Aitor Ruival, con Borja cuando estaba aquí, que, bueno, que hemos conseguido generar conversaciones que antes nos estaban dando y hemos conseguido también dar un ejemplo quizá a otras generaciones de que otro fútbol y otro tipo de futbolista es posible, ¿no? Y pienso que eso también el club lo ha valorado y nos ha dado la libertad que, bueno, que pienso que nos merecemos, ¿no? Simplemente de dar nuestra opinión y nosotros cuando, yo cuando entro aquí represento al Betis y cuando estoy en el campo doy el 100% por el Betis, pero cuando salgo de estas instalaciones soy Héctor Bellerín, ¿no? Y no soy Héctor Bellerín el futbolista, soy Héctor Bellerín la persona también y puedo tener opiniones muy diferentes a la gente con la que convivo. Tú fuiste de los primeros y de los poquísimos futbolistas varones que mostraron su apoyo a Jenny Hermoso cuando el beso de Rubiales. ¿Por qué crees que no hubo más manifestaciones solidarias por parte de los varones futbolistas, no? Que al final, o sea, cuando uno es mujer lo que piensa es, bueno, si ellos realmente dan el paso y apoyan a Jenny Hermoso, le estarán poniendo las cosas mucho más fáciles, no solo a ella, sino a todas las mujeres futbolistas, ¿no? ¿Por qué eso no sucede? La misma pregunta me hacía yo mientras todo eso pasaba y las mismas conversaciones las tenía yo con Borja y con Héctor y con Isco y con muchos de nuestros compañeros, ¿eh? Y esa es una pregunta que yo me cuestiono. No sé si es miedo, no sé si es esa seguridad que hay dentro de esa burbuja en la que no te mojas para nada y simplemente dejas que las cosas sigan para adelante y esperas que el cambio venga de otras fuentes, pero para mí yo siento que hay mucho, mucho, mucho por hacer. Mucho por hacer el fútbol masculino, pienso que ha perdido mucha fuerza a la hora de unirnos por diferentes causas. Para mí es increíble y es precioso como ellas se unieron, como ellas decidieron que iban juntas a todo, ¿no? Y que estaban en el lado de Jenny y que si no jugaban, no jugaban. Y así es como las cosas pasan y cuando la gente se manifiesta, cuando la gente protesta, cuando... Yo pienso que esa es la manera de conseguir el cambio, ¿no? Y yo creo que es, pues, eso, que ser un futbolista, hombre, es muy fácil. Es muy fácil, ¿no? En esta sociedad todo te viene dado. Entonces pienso que mucha gente no siente esa responsabilidad de lo importante y lo bonito que hubiera sido, ¿no? Unirnos a ellas de verdad, de verdad ofrecer nuestro apoyo. Pero, bueno, es algo que a mí me ha pasado mucho, ¿no? Personalmente y aquí en el Betis he encontrado a compañeros que tienen esa fuerza y tienen ese coraje para hablar como piensan y nos hemos podido unir, ¿no? Pero ha faltado mucho apoyo por parte de, bueno, de todos los clubes y de todos los jugadores aquí a nivel nacional porque yo pienso que el futbol es una herramienta de cambio potentísima, ¿no? Y el futbol masculino a día de hoy es consumido por mucha más gente que el futbol femenino y podríamos haber dado un gran ejemplo de unión, ¿no? Porque, pero bueno, creo que a la vez el futbol también es un espejo muy grande de la sociedad, ¿no? Y en este caso los futbolistas nos... Era nuestra oportunidad, yo creo, ¿no? Para defender esa igualdad y para empezar un proceso de cambio que simplemente con el esfuerzo que... O no con el esfuerzo, ¿no? Porque yo creo que ellas lo hicieron desde, sin ningún tipo de esfuerzo y desde el cariño y desde... Y desde simplemente el sentido común, ¿no? Y esa fuerza por querer cambiar las cosas que ellas lo han sufrido muchísimo más que nosotros, obviamente. Y desde esa comodidad yo pienso que a nosotros nos queda mucho por aprender y yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? De aprender de ellas, de esa unión, de esa fuerza, de cómo conseguir las cosas y cómo hacer justicia a través de la unión. Pienso que eso es algo que nos ha inspirado a mí, a muchos de mis compañeros también y pienso que a nuestra sociedad y eso me parece precioso. Que de esa situación hayamos podido sacar eso. Decías que el fútbol, la feria, claro, es un reflejo también de la sociedad, ¿no? Yo me preguntaba con todo esto, ¿qué es más machista? ¿El fútbol como industria o la afición? ¿O son igual de machistas? Yo creo que es todo un poco... todo recíproco, ¿no? Una cosa añade a la otra y pienso que en el fútbol hasta mirados de los 90 las mujeres no entraban a los palcos, ¿no? No estaba permitido y eso hace muy poco tiempo, de eso hace 30 años. Entonces, son cosas que vienen desde hace mucho tiempo y que el fútbol yo creo que es una industria muy conservadora que tiene mucho miedo a cambiar, porque es una industria que genera muchísimo dinero y que siempre lo ha hecho y tiene mucho miedo al cambio. Y eso es lo que provoca, pues es eso, ¿no? Esta hipermasculinización también súper tóxica y este machismo que afecta desde los jugadores a entidades, a aficionados y a todo en general, la verdad. Mencionabas antes que teníais estas conversaciones, no sé, pues con Borja, Isco y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el Betis para que siempre en el Betis salgan futbolistas defendiendo cuestiones de justicia social? ¿Qué hay aquí? ¿O es casualidad? Bueno, yo no sé si es casualidad o no. Aquí nos hemos juntado un grupo de jugadores que no tenemos miedo de decir lo que pensamos y tenemos conversaciones con compañeros que piensan diferente y se han generado muchas conversaciones en los años que yo he estado aquí que yo no las he vivido en ningún otro club. De acabar de cenar y estar en una mesa hablando tres horas de incluso de nuestra relación con nuestros padres, ¿no? O con nuestras parejas o que en el fútbol esas son cosas que se hablan muy poco, ¿no? Y yo pienso que simplemente en entrar en una conversación desde la vulnerabilidad, ¿no? Y desde no pensando que yo lo sé todo, si no voy a escuchar a ver lo que me dicen, voy a escuchar la opinión de mis compañeros, etcétera, eso nos ha dado oportunidades de generar opiniones y de tener conversaciones que no habíamos tenido antes y, bueno, y también de sentir el refuerzo, ¿no? De nuestros compañeros, del club, de los aficionados, porque, como te digo, hay aficionados que piensan totalmente diferente a nosotros y eso está bien, ¿no? Pero nos hemos sentido también muy apoyados por muchos aficionados y no solo del Betis sino del fútbol en general y gente que necesita ese cambio, que ve la necesidad que hay por ese cambio y que, bueno, y que nos apoya más allá del resultado, ¿no? Que eso también es muy bonito porque obviamente nosotros queremos ganar pero también nos gusta cuando se nos reconoce simplemente por ser personas, ¿no? Por ser humanos, ¿no? Por ser jugadores de fútbol y hemos sentido mucho apoyo y eso nos ha dado fuerza para seguir mostrándonos como somos y también nosotros somos conscientes que nosotros no vamos a cambiar nada, ¿no? Que nosotros simplemente decimos lo que pensamos y esperamos tener una influencia positiva en lo que nosotros creemos que es el cambio que merece el fútbol y luego extrapolarlo pues a nuestra comunidad porque intentar buscar un cambio a través de tres o cuatro jugadores de fútbol que el mundo entero cambia, eso es imposible, ¿no? Pero sí acercarnos cada vez un poquito más a esas conversaciones y, bueno, a la gente que vive a nuestro alrededor y en esta burbuja y intentar mirar un poquito más hacia afuera. Bueno, pero vosotros, aunque seáis tres, cuatro, cinco, tenéis muchísimo impacto y eso al final termina calando también en gente muy joven que eso es fundamental, ¿no? Sí, eso es lo que esperamos, ¿no? Pero a veces no sabes hasta qué punto eso es así, ¿no? Porque igual siempre parece que el ruido más negativo es el más fuerte, ¿no? Y es verdad que tenemos mucho apoyo y hay mucha gente que siempre está detrás nuestra y cuando yo algo que agradezco mucho también es cuando yo hablo con gente en la calle me hablan mucho de ese lado, ¿no? Del lado social, del lado del cambio y del apoyo que esta gente nos da a nosotros y sí que creemos que es algo que cala, pero creemos que con nosotros no basta, ¿no? Que esto tiene que ser algo que empodere a más jugadores, a más deportistas, a gente que tenga poder de influencia porque, bueno, nosotros tenemos un límite, ¿no? Un rango limitado de influencia y pienso que, bueno, que esa unión que hablábamos, ¿no? Como las chicas tuvieron, sería muy bonito que eso existiera también en el fútbol masculino. Se ha conocido hace nada la sentencia contra Daniel Alves por violación y hasta hace no tanto los futbolistas gozaban de una impunidad casi absoluta en el terreno de las agresiones sexuales, ¿no? ¿Qué lecturas sacas de este caso y de esta sentencia? Yo las lecturas que saco es los problemas que hay en el fútbol en torno a todo esto que está pasando, ¿no? Porque ahora hay cada vez más casos saliendo a la luz, pero yo pienso que eso, como en todo ámbito masculinizado ha estado, hay siempre, yo creo, que lo que falta es muchísima educación. Muchísima educación desde pequeños, educación en el consentimiento, en sexualidad, en... Si eso lo tuviéramos, estas cosas no pasarían, pero el fútbol es algo que se aleja muchísimo de eso. Como te digo, la burbuja siempre protege al jugador y el patriarcado también. Entonces, la lectura que yo saco de esto es que, bueno, que denunciar siempre estas causas y, bueno, como futbolistas, yo pienso que nosotros mismos tenemos que pedir esta educación, sobre todo a generaciones más jóvenes, ¿no? Porque nos quedamos muy cortos y en el ambiente en el que vivimos, si eso no existe, estas cosas van a seguir pasando y eso no puede ser. Te iba a decir, justo relacionado con esto, ¿no? Esta es una sentencia pionera porque es de las pocas en las que queda plasmado cómo sí se crea la víctima y precisamente pone por delante el consentimiento, ¿no? ¿Tú qué les dirías a estos hombres, a chicos, que se sienten con el derecho sobre los cuerpos de otras mujeres e incluso luego, después de, bueno, cuando se produce una violación, incluso se mofan a veces, ¿no? De las mujeres que han sido violadas, ¿qué les dirías a estos hombres chicos? Yo no sabría ni cómo entablar una conversación con esa persona, pero les diría que aprendieran, ¿no? Que se enteraran cuál es la realidad, de dónde viene todo esto, de cómo la historia ha llegado desde hace mucho tiempo, cómo eso ha formado estas ideologías tan machistas y que se dieran cuenta de la realidad, del privilegio que tenemos nosotros como hombres, de la realidad que viven las mujeres en nuestra sociedad y que se informaran y que aprendieran y que tuvieran, no sé, esa valentía, ¿no? Para que le falta, que yo creo, a muchos hombres para simplemente entender que nuestra realidad no es la misma realidad que la de las mujeres y que nosotros somos los primeros que tenemos que darnos cuenta del machismo que ha sido instaurado en nosotros porque yo pienso que mucha gente es reacia a ese cambio por miedo a la culpabilidad, ¿no? De cómo nos han educado, de cómo hemos pensado, de, hostia, yo no soy machista, bueno, todos lo somos y todos lo hemos sido, yo lo he sido y tendré comentarios y tendré cosas que seguro que lo siguen siendo, ¿no? Pero se trata de aprender y de entender cuándo tú sin querer quizá lo estás haciendo y a desaprender todas estas cosas y a informarnos y no que nos informen a nosotros, no pedir que seamos informados, sino buscar nosotros la información, buscar nosotros esa empatía, entablar conversaciones difíciles, cómo se siente una mujer en una situación que nosotros igual nunca hemos vivido, ¿no? Yo, para mí, el entender que mi vida era muy diferente a la de una mujer fue algo que yo aprendí hace mucho tiempo y era algo que nunca me había cuestionado. Cuando una expareja mía me decía que tenía miedo de ir por la calle sola, yo era algo que nunca me había cuestionado, en plan de, ¿cómo viviría yo eso? ¿Cómo lo aprendiste? Bueno, a través de simplemente esa curiosidad, ¿no? En plan de, hostia, ¿eso te pasa a ti? Cuéntame cómo es eso para ti, ¿qué puedo hacer yo? Yo vivía en Inglaterra y en Inglaterra es verdad que todos estos protocolos y toda esta información es algo que, sobre todo la gente joven, está mucho más avanzada que aquí en España. Y el simplemente entender que mi realidad es muy diferente y de que yo puedo ayudar a que su realidad sea mejor, ¿por qué no lo voy a hacer? Aunque eso interfiera en mi identidad, ¿no? Y quizás la identidad que yo he creado habrá cosas que tendré que cambiar, que a lo mejor yo pensaba que no tendría que cambiar nunca. Y significa hacer un esfuerzo, es un esfuerzo siempre para algo mejor y muchas veces yo pienso que a todos nos cuesta cuestionarnos nuestros propios principios, ¿no? Y yo creo que sobre todo más a los hombres, pero yo creo que eso es súper importante y ese es el primer paso, ¿no? En darnos cuenta que estamos muy equivocados en muchas cosas, que no es culpa nuestra, que hemos sido educados en esto desde muy pequeños y que siempre hay oportunidad para aprender y la persona que fuiste ayer no es la misma persona que fuiste en el pasado, ¿no? Yo no tiene nada que ver con esto, pero lo que hemos hablado antes del capitalismo, yo antes era una persona que lo consumía muchísimo y a mí hay gente que me ha llamado hipócrita, ¿no? Por cómo yo he vivido en el pasado. Y yo pienso que hay mucha gente que tiene mucho miedo a eso, ¿no? Al ser llamado hipócrita, Ah, pero tú has hecho esto, tú has hecho lo otro. Sí, yo lo he hecho en el pasado, pero la persona que soy hoy y la persona que quiero ser no lo hace y no lo va a hacer. Y yo pienso que eso es algo que existe, ¿no? Ese miedo a que la gente te vea como la versión que tú eras en el pasado, ¿no? Y yo pienso que como hombres todos hemos podido tener actuaciones o comentarios o lo que sea machistas, pero eso no significa que tú te tengas que aferrar a esa ideología por miedo a lo que tú fuiste, sino que tienes que ser valiente de saber dónde han estado tus errores y querer cambiarlos para ser mejor y para tú ser mejor con las generaciones que vienen, ¿no? Tenemos que ir terminando, pero ya que hablas de las generaciones que vienen, te quiero hacer una pregunta, sobre todo pedirte un mensaje, ¿no? Para estas generaciones que tienen muchos problemas de salud mental, que además vienen muy desesperanzadas un poco con el futuro, ¿no? Con la emergencia climática y qué planeta nos va a quedar si es que nos va a quedar algo, ¿no? Bueno, con los altísimos precios de la vivienda, con trabajos muy precarios, ¿no? ¿Qué mensaje les darías tú a estos chicos y chicas? Es muy difícil mandarles un mensaje positivo, ¿no? Lo que les diría a todos es que se escucharan a ellos mismos, que se respetaran. Para mí la salud mental es algo súper importante. Somos generaciones que yo creo que somos unas generaciones un poco de transición, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, lo que han aprendido las generaciones anteriores a nosotros, nos estamos dando cuenta que eso en realidad no funciona, ¿no? Y que tenemos que aprender cosas nuevas y desaprender y volver a aprender otra vez. Y nada, lo que es mi mensaje es que sean lo más fuertes que puedan, ¿no? Que se unan, que crean en el cambio, que el cambio siempre es algo que se hace a través de la lucha, que se hace a través de conversaciones muy difíciles, que se hace a través del autoconocimiento y, bueno, que se cuiden, que hoy en día eso es muy importante, que se cuiden la salud mental, que intentan vivir lo máximo en el ahora, en su comunidad, en la gente que vive alrededor, en sus familias. Pues yo para mí lo que más me ha funcionado a día de hoy es alejarme el máximo de las redes sociales y vivir la vida lo más cerca de, de vivir la vida a un nivel muy local, ¿no? De hablar con la gente que tengo cerca, de aprender lo que pasa cerca de mí, de ir a exposiciones, a museos cerca de mí, a comprar cerca de mí y a entender y formar parte del ecosistema de mi alrededor y eso me ha anclado mucho a la Tierra y me ha aliviado mucha ansiedad y, bueno, me ha hecho sentir mucho mejor y más cerca del mundo en general. Héctor Bellarín, terminamos ya, pero mira, a todos los invitados e invitadas les hacemos un regalo que es uno de los especiales impresos que entregamos solo a nuestros suscriptores. Muy bien. Entonces, claro, yo he estado pensando, me he repasado todos los que tenemos, digo, ¿yo qué les regalo a Héctor Bellarín? Y mira, una de las cosas que he encontrado preparándome esta entrevista es que algunos medios de derechas, seguro que lo has visto, te llaman el futbolista Wook. Ah, mira, no sabía, no sabía, mira, mira, tengo un término. Y el año pasado, hace unos meses, dentro de la redacción, pues estábamos hablando de algunos compañeros de esto, de esta famosa cultura de la cancelación, ¿no? Y si esto realmente existía, si no existía, ¿cómo hará? Y decidimos hacer un especial para desmontar esa cultura de la cancelación. Muy bien. Y a vosotras y a vosotros, nos vemos en la próxima, pero recordad que no podríamos hacer programas como este si no os suscribís a Público. Entrad en la portada de Público, por favor, y suscribíos para que podamos seguir adelante. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.